Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando la persona tiene una prescripción, una niña de 16 años, con estos fármacos, lo más probable es que esta persona va a desarrollar ciertas características. Probablemente su carita se va a hinchar, se va a volver una cara de luna llena, va a salir un morrito en la espalda, que probablemente es un morrito que habla como de un síndrome de Cushing farmacéutico, que probablemente es por el micofenolato y por, en este caso, la prednisolona. Y esta persona, por lo general, mantiene un peso elevado, en grasa, pierde mucho músculo, pierde hueso, por eso le mandan el calcitriol, para que la persona no vaya a entrar en un problema, digamos, en este caso, de que pierda masa ósea. Fíjense que la hija tiene 16 años, entonces si tiene 16 años, imagínense, no ha terminado ni siquiera de formar sus huesos todavía, su estructura ósea para su vida adulta, y ya está teniendo pérdidas de hueso, precisamente por los fármacos que consume. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo, para gozar de bienestar con tu familia. Aquí tenemos entonces a Magdalena Micán, 9966. Ella nos dice, Hola Dr. Ramírez, buen día, desde Bogotá, mi hija toma hace 16 años, micofenolato, prednisolona, carbeilol, amilodipino, calcitriol. Gracias a Dios sobrevivió, nunca supimos por qué, fallamos y no sabemos sobre convergencia molecular, muchas gracias. Bueno, aquí hay muchas cosas importantes, fíjense que esta persona que nos hace esa pregunta, no nos dice la patología. Muy probablemente uno puede intuir la patología, esta persona probablemente tiene lupus, o tiene probablemente un eschrogren complicado, una artritis reumatoidea juvenil, o probablemente le dio una enfermedad, digamos una insuficiencia renal crónica, puede ser por ejemplo una condición como una glomerulonefritis membrano proliferativa, que en este caso es una enfermedad autoinmune del riñón, porque los medicamentos que consume son medicamentos, digamos que tienen secuelas muy importantes. El micofenolato, como nos lo pregunta Magda, y la prednisolona son inmunosupresores. El micofenolato es un inmunosupresor, la prednisolona es un corticoide, el carbeilol y el amilodipino generalmente son utilizados para su tensión arterial o para riesgo cardiovascular, y el calcitriol muy probablemente habla de que tiene una patología renal. Ella no nos menciona qué enfermedades, no simplemente nos dice que gracias a Dios sobrevivió. Entonces aquí lo importante es tratar desde la alimentación molecular, desde entender los fármacos, cómo podemos a esta persona colaborarle para que no tenga efectos secundarios. El efecto secundario principal, como les reitero, el aumento de peso, la ganancia en grasa, la pérdida de hueso. O sea, esta persona va a tener ciertas dificultades por esos fármacos. Probablemente esos fármacos son necesarios porque tiene una enfermedad autoinmune agresiva. Entonces, claro, aquí es donde se vuelve importantísimo acompañar al paciente y personalizar la alimentación molecular. Porque a esta persona obviamente nos toca mirar desde el detalle qué enfermedad es, qué diagnóstico tiene, qué órgano está comprometido, para sí mismo poder cambiar todas estas tres etapas, pero personalizarlas a esos fármacos. ¿Cómo podemos entonces mejorar, en este caso, alimentación molecular para el micofenolato? Por ejemplo, a esta persona no podríamos dar alimentos crudos porque está inmunosuprimida. Entonces, imagínense a esta persona consumiendo, por ejemplo, ensaladas crudas. Es altísimo riesgo de que esta persona tenga un problema por contaminación microbiológica. Prednisolona. Prednisolona, por ejemplo, es un corticoide. Imagínense a esta persona de 16 años con prednisolona consumiendo, por ejemplo, yuca caliente. O consumiéndose un sancocho de yuca, papa, maíz, todo lo que les mostré en la convergencia molecular. Es una persona que inevitablemente va a subir de peso. Y no solamente eso. Va a tener complicaciones en el colesterol, los triglicéridos. Va a tener un alto riesgo cardiovascular. Muy joven. Tan solo tiene 16 años. Ahora, esta persona tiene un carbeirolemilodipino. Por eso mismo tenemos que proteger su función cardiovascular. Porque ese corazón, que es un corazón pequeño y un adolescente, ya va a comenzar a tener cambios en su anatomía, en su morfología. Va a incrementar el ventrículo izquierdo. Se va a volver más grande. Se va a volver más torpe. Entonces, ese corazón, ya tan pequeño, va a comenzar a sufrir cambios extremadamente evidentes. Que si nosotros no lo tratamos desde el punto de vista de alimentación, pues va a seguir su curso. Y es un corazón que probablemente no va a tener una proyección de vida, pues, que nosotros queremos que sea larga. Y obviamente sin tantas complicaciones. Imagínense esta persona tomando ya calcitriol. Esta persona, obviamente, muy probablemente, antes de que pueda tener un embarazo, si puede tener, ya tendría una osteopenia. Ya tendría pérdidas de hueso y músculo. Entonces, por eso, fíjense que a esta persona no le podemos hacer recomendaciones como le vamos a dar la dieta. O le vamos a entregar la dieta. No. A esta persona hay que educarla. En todo sentido. En alimentación molecular, en convergencia molecular, en farmacología, en efectos secundarios. Y esto se hace personalizando el caso. Entonces, fíjense que hay personas muy jóvenes que, lamentablemente, cursan con enfermedades crónicas que de no ponerles cuidado, más adelante es más difícil. Fíjense que esta misma persona no lo dice. Porque no aprendió antes de la convergencia molecular. Porque esto es lo primero que se le debe formular a un paciente. Si yo soy nefrólogo, si yo soy infectólogo, si yo soy un médico reumatólogo, y yo voy a medicar al paciente con estas bombas farmacéuticas, lo más responsable y lo más importante es que yo le pudiera prescribir a la persona alimentación molecular. Porque con eso le evito una gran cantidad de efectos secundarios que va a tener por el uso de estos fármacos. ¡Gracias!